Para que entiendan que ya no quedan nada Aquella mamá que antes nos vueljaba Se ha pensado y ahora me gusta escuchar ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame enfocar mi izquierdo, pero Déjame difundarte mucho en mi pecho Volveré a pintar de comerse en el amor Para que olvides moverte el mundo en el cielo Déjame tan solo que no hace tu hogar Déjame que apoye a detener la sola Volveré a pintar de comerse en el sol Para que todos los ojos sean mi sueño Tengo contados en todos los brazos que no están Tu fugitidad que no me has perdido Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que yo Porque yo quiero que lo mejor vamos a entender ¿Dónde está el amor? Yo no quiero que tanto ama Porque yo no nos sorprende y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a caer y a tu pelo, déjame que funda tu pecho en tu pecho Volver a pintar de todo ese infierno, de que olvides de una venta en tu cuerpo entero Déjame tan solo que no hace tu boca ver, déjame que no te atenderan las sombras Volver a pintar la pinta en un beso, de que todo esto solo sea un sueño Volver a pintar la pinta en un beso Déjame que vuelva a caer y a tu pelo, déjame que tú no te atenderan las sombras Volver a pintar de todo ese infierno, de que olvides de una venta en un beso Déjame tan solo que no hace tu boca, déjame que funda tu pecho Volver a pintar la pinta en un beso, de que todo esto solo será un sueño Volver a pintar la pinta en un beso, de que todo esto solo será un sueño Volver a pintar la pinta en un beso Volver a pintar la pinta en un beso